Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a Vina el Día, soy Pablo Mariño y en esta semana de Fecha FIFA uno imaginaba que me iban a encontrar aquí hablando de una selección o de algún seleccionado. Bueno, el Real Madrid está líder, el Real Madrid sigue invicto en la Liga de España podemos hablar cómo juega el Real Madrid, pero para eso no he venido, sino para hablar de un futbolista que ha estado más veces en la noticia por las cosas que hace o dice fuera de la cancha que por lo que hace adentro. Gareth Bale, ¿se acuerdan que hace no mucho tiempo en el mercado de verano se decía que tenía que salir? ¿Recuerdan esa famosa conferencia de prensa donde Zinedine Zidane dijo ojalá se vaya mañana, así se termina todo esto? También recuerden que después de esa declaración salió de titular en el primer partido del Real Madrid. Bueno, otra vez Gareth Bale, en una semana insisto sin diga, vuelve a hacer noticia y nuevamente por algo que supuestamente le habría dicho su representante y esto habría llegado al seno del conjunto merengue. ¿De qué estoy hablando? Se quiere ir una vez más Gareth Bale. También recuerdan que a principio del año él en una conferencia de prensa había dicho que le encantaba Madrid, que se sentía muy a gusto y que se quería quedar en el conjunto merengue. Bueno, esto es una novela, no de Neymar, no de otro jugador, sino de Gareth Bale. Aparentemente el detonante habría sido la no convocatoria del futbolista galés al partido de Champions frente al Brujas. Bueno, uno puede decir menos mal que no estuvo frente al Brujas porque el Real Madrid de ese partido estuvo al borde de hacer un papelón. Recuerdan que arrancó perdiendo 2 a 0 y terminó empatando. Bueno, no le basta a Gareth Bale ni a su representante ser titular en la mayoría de partidos de la liga, ser importante en los encuentros de liga, sino que él quiere, él y su entorno, jugar absolutamente todo. Gareth Bale, que fue importante y es recordado por aquel famoso gol donde deja retratado a Bartra cuando era defensor del Barcelona en una copa. También por los goles en la final de la Champions. Pero sin embargo, esta novela, este teatro parece no tener final. Ahora supuestamente el representante le estaría buscando club. Y yo siempre digo supuestamente, porque si en el verano se iba a ir, ¿cómo supuestamente le están buscando club? Bueno, la novela, el capítulo nuevo, es que aparentemente a fin de año, y esto aburre, aparentemente a fin de año se estaría yendo Gareth Bale. La pregunta del millón es la misma que me hago y si hacen mucho. ¿Quién lo va a contratar? ¿Qué club va a pagar tantos millones de dólares? ¿Y qué club estaría dispuesto a pagarle tanto dinero para su ficha? Porque tiene un salario altísimo. Ustedes saben, ¿no? Gana más de 12, 14 millones al año. ¿Qué club estaría dispuesto a pagarle esa millonada? Yo creo que esa es la respuesta. Del millón que todavía muchos no saben. Que Gareth Bale sigue siendo teatro, que sigue siendo parte de una novela y que seguramente se quiere ir del Real Madrid, eso sí se sabe. Se abrió una respuesta a fin de año. Chao, hasta la próxima.